Señor, Señor, yo quiero ser realmente buena, quiero olvidarme de esta mordiente pena, quiero sumirme en una beatitud que me robe el enorme poder de mi inquietud. Ay, quiero, quiero huir, huir de todo esto que amarga mi vida y hace odiosa y pesada su carga. Quiero huir de ese torbo que contrae mis lámimas, que contrae mis cejas, encallados a gráficos. Quiero ser rectilínea y avanzar por la vida sin torcerme en la senda, curiosa y atrevida. Como ninfa encauzada, como viento medido, como pájaro en jaula, como voz sin sonido. Quiero dejar mis fieras actitudes altivas, mis instintos rebeldes, mis fuerzas primitivas. Quiero apresar a este loco corazón desbordante. Quiero hacer que no llore. Quiero hacer que no cante. Oh, Señor, tú que lo puedes, por tu herido costado, concédeme, concédeme la gracia de liberarme del pecado, de liberarme toda, contra mi turbia pena. Yo quiero que me vuelvas, sencillamente, buena y enferma.